Os quiero enseñar a mi hija, os quiero enseñar el unboxing, primero os enseñará por delante la caja Teeny Towns, un juego de la editorial Arrakis, pero también me dice antes, Keralt me decía ¿Cómo es que hay tantas editoriales aquí? Pues está Fractal Juegos y está AEG, porque son compras de licencia Por delante tenemos esta caja, que tiene un juego muy para infantil No corras tanto, que era el momento, que tiene prisa Está en el listado familiar número 53 Es un juego familiar para una o seis personas, la comunidad dice que mejor para tres Máximo 60 minutitos, 10 añitos, peso 2 Un juego que es un muy buen acierto de Arrakis ¿Por qué? Pues porque creo que es un juego de losetas diferente Donde nos propone algo bonito, lleno de madera, como veis, lleno absolutamente de madera Y vamos a ver qué tiene dentro de los diferentes... Esto está un poco sucio Esto está un poco sucio, quitaremos la primera hoja Vale, los siguientes tableros, vamos a ver qué más tiene Son tableros personales para poner el loseteo El loseteo Estos son cartas como de tamaño tarot, ¿correcto? Mejor con el cúter, no sé si se abrirá Vigila, no nos lo carguemos por un lateral Vale, bien lateral Entonces, pues nada, son las localizaciones Acordaros que Arrakis está a punto de sacar Praga Caputrecni Que tenemos unas ganas locuronas de ganas Y también Monasterium está a punto de sacar Tenemos muchas ganas Estas son las cartas de tarot Y luego también hay unas cartitas pequeñas ¿Sí? Que ahora las está abriendo quedado A ver Mi otra hija, la Marta, se ha comprometido a preparárselo Porque estuvimos un poco de caña diciendo Que a ver, siempre me he preparado yo los juegos Pues que se pongan un poco las pilas, ¿verdad? Y hacen primero de la ESO, pues pueden, ¿no? Vale, estos son los diferentes recursos, como veis Y la madera, vamos a ver qué hay de madera Porque tiene un pintón, ¿eh? Son los diferentes edificios Teeny Towns es un juego de Peter Macpherson ¿Sí? Está en la Borgengie casi muy majo Con una barbita ahí baja Y es el único juego que tiene Ah, no, mentira, tiene más Tiene más Esto es un martillo Eso es un martillo, parece ser Pues toma, yo tengo un martillo y ya está, ¿no? Y tiene otros juegos también este hombre El templo de Nofles De la sabiduría, del conocimiento Tiene, claro, luego todas las ampliaciones ¿Sí? Porque de ampliaciones Ahora sacará una nueva que se llama Villagers Bueno Otra que se llama Fortuna Creo que la sacan todas A Arrakis Mira qué monas Los edificios ¿Sí? A ver, que te ayudo A ver, a ver Que te ayudo Con los edificios A mí me gustan mucho, ¿eh? A ver, son juegos Pues para tener En plan familiar Pero yo creo que son chulos Estos son recursos, ¿no? Sí Son como tokens Muy bien Pues nada Esto es Teeny Towns, ¿no? Espero que os guste ¿Sí? Nosotros lo disfrutaremos Es un juego del club Del club Así que hasta luego Gracias